¿Están preparados? ¿De qué se ríen? ¡91 años! ¡No! ¡No! ¡Que tengo 19 años! ¡Me equivoqué! ¡Me equivoqué! ¡El orden! ¡Me equivoqué nada más! ¡Me equivoqué! ¡Ok, ok, ok! Ahí va. ¡Ay no! ¡Me equivoqué! ¡Eh! ¡No! ¡Quiero pasar 5, 10, 30, 100 años con ustedes como Meika! Y... ...quiero... ...regalar más la felicidad, la energía... ¡Me equivoqué! ¡Todos positivos! ¡A todo el mundo! ¡Uno! ¡Segundo! ¡Quiero un novio millonario y que sea Jack Sparrow! ¡Woo! ¡Epa! ... ¡Epa! ¡A todo el mundo! ¡Suscríbete al canal!